Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del camión de Tesla, el Tesla Semi que por fin entra en producción y bueno, cuando va a llegar, como hice la pregunta y bueno, como sabemos el esperado camión totalmente eléctrico ya inició su producción y las primeras entregas ya tienen fecha oficial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, corría el año 1017 cuando el CEO de la marca Tesla, o sea el CEO y fundador de esta compañía, o sea Elon Musk presentaba el que iba a ser el primer vehículo de la marca automotriz californiana dedicada al transporte profesional de productos y bueno, por ese entonces se aseguró que el Tesla Semi entraría en producción dos años más tarde pero pasó el 2019 y no se volvió a tener noticias de este esperado camión totalmente eléctrico de la marca automotriz californiana y bueno, ahora con el 2022 en su último trimestre ya se puede decir que los primeros ejemplares ya se comenzaron a producir y bueno, el anuncio como no podía ser de otro modo, mediante el perfil oficial de Twitter del mimísimo Elon Musk que no solo confirmó la noticia sino que también reveló tanto la fecha llegada de los primeros ejemplares como su destinatario y bueno, emocionado de anunciar el inicio de la producción del Tesla Semi Track con entregas a Pepsi el 1 de diciembre ahí porque la famosa empresa estadounidense multinacional de bebidas de fantasía y aperitivos se va a transformar dentro de unas semanas en el primer cliente en recibir el camión alimentado por batería de iones de litio y bueno, como sabemos Max confirmó que estas primeras entregas se corresponderán con la versión más prestacional del Tesla Semi es decir, aquella que posee tres motores eléctricos en los ejes posteriores y una batería de gran capacidad con la que se pone a disposición del chofer más de 800 kilómetros de autonomía la marca también anuncia que dicho camión consigue alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 20 segundos y su consumo energético es inferior a los 2 kilovatios hora por milla y bueno, lo que equivale a 1,6 kilómetros y bueno, siendo capaz de reponer la batería al 70% de su capacidad dentro de 30 minutos y bueno, estas cifras se anuncian con el camión cargado dentro de su totalidad es decir, con un peso superior a las 37 toneladas y bueno, hay que recordar que la compañía PepsiCo fue la primera en anunciar la reserva de un total de 100 unidades apenas un mes luego de la presentación de este coche y bueno, o sea, de este camión y bueno, el depósito correspondiente no fue aceptado hasta el reciente mes de mayo cuando Tesla comenzó a recibir una señal económica de 5 mil dólares por cada ejemplar a los que se sumaron otras 15 mil para el registro de fabricación y configuración de este camión de carga y bueno, y en cuanto a la carga se imagina que la entidad automotriz californiana repondrá las baterías en la estación Megacharger ubicada en sus instalaciones de Modesto y bueno, se espera que Tesla fabrique 5 ejemplares semanales en una primera fase en su fábrica en Nevada para posteriormente aumentar la producción hasta alcanzar un volumen mucho más grande porque en las instalaciones de Texas por ahora se desconoce cuándo van a llegar las primeras unidades por ejemplo a Europa y no sé si llegará acá a Chile y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao chau y bueno, a ti